La vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, finalmente decide hablar sobre el pleito que tiene con el presidente Daniel Novoa. Todos los detalles a continuación y para recordarles que la vicepresidenta ya se encuentra en Ecuador y está a la espera de tomar acciones legales como último recurso para intentar recuperar su puesto, que sería ser la presidenta del Ecuador próximamente. Cosa que se ve muy difícil, pero Abad no pierde las esperanzas y acusa al presidente Daniel Novoa de no tener una vida normal por la persecución. Antes de escuchar las palabras de la vicepresidenta, lo invito amigo a suscribirse al canal, seguirme en la página y compartir este video para que más personas estén al tanto de lo que ocurre en Carondelet. Verónica Abad mencionó lo siguiente. Para nuevamente activarnos y servir, estrechar la familia, los amigos, la comida, el aire mismo ya es diferente. Cuenca es otro mundo completamente. Así que me siento contenta, feliz y de seguir aquí de pie y trabajando, no hacia los ecuatorianos. ¿Pudo llegar a las oficinas de la vicepresidencia el miércoles? Lastimosamente no. Sabemos que estamos ante un gobierno violento y no nos extraña que hayan actuado de la forma en la que impidieron mi entrada hacia el despacho vicepresidencial, colocándonos decenas de militares, levantándonos piquetes, poniéndonos motorizados. Para evitar mi presencia dentro del despacho vicepresidencial, donde teníamos ya que emprender labores en el tema de organizaciones sociales, como lo había anunciado. Que es importante porque el pueblo ecuatoriano en este momento necesita a quien escuche, ¿no? Entonces, nuestro agradecimiento a aquellas organizaciones sociales que nos han dado todo el apoyo, el respaldo, era parte de la agenda en la que realmente lo hicimos. A pesar de que no estuvimos en el despacho vicepresidencial, pero cumplimos la agenda que teníamos establecida. Usted ha manifestado su llegada que esta determinación, esta decisión en el sumario administrativo abierto por el Ministerio del Trabajo es ilegítima e ilegal. ¿Por qué? Así es, porque el único juez natural que tengo por sí, por ser vicepresidente de la República, se llama Asamblea Nacional de la República. ¿Quién me confiere en mí? El hecho de que puedo estar en un cargo o no puedo. Es el único ente, la única institución quien puede poder. Es decir, estamos estableciendo la diferencia y la independencia de poderes del Ejecutivo hacia el Legislativo y obviamente el Judicial. Aquí lo que se está haciendo es atropellar esa institucionalidad del Estado de Derecho, que es la base primordial de la democracia para poder vivir el orden y la paz que los ecuatorianos necesitamos. En este caso ha sido atropellada. Un valor tan importante y trascendental para la vida del paz de los ecuatorianos es el hecho de haber irrumpido en este momento el Estado de Derecho, de haberse tomado atribuciones y obviamente competencias que no tienen que ver con una, ni siquiera una subsecretaria ni una directora. Estamos hablando de un mando menor. ¿Quién me levantó el sumario administrativo? O sea, es decir, una funcionaria cualquiera puede levantar y destituir a una vicepresidenta. O sea, estamos hablando de una locura. ¿Usted le sancionan y le suspenden por no haber cumplido o acatado las disposiciones de Cancillería que era trasladarse a Turquía en el tiempo que se ha establecido? De ahí viene la razón por la cual a usted le suspenden. ¿Por qué no se trasladó antes hasta donde le habían dispuesto que usted vaya? Bueno, en realidad es uno de los engaños más de este gobierno. ¿Es mentira lo que dice el gobierno? Es mentira. Exactamente. Por esa misma razón, hasta este momento la ministra de Trabajo no pudo ni siquiera acercarse a la Asamblea Nacional porque existe documentación en donde ellos se basan de primeramente que yo haya pedido un traslado a Turquía. La canciller se mantiene y la ministra de Trabajo que yo he pedido ser traslada a Turquía. No es verdad. Jamás he pedido. Es una locura nunca pedir ser movida a Israel. Es una locura tener que ir a trabajar en otras partes por la paz de otros países cuando Ecuador necesita trabajar. Y para lo que fue, fue yo elegida. Fui elegida por los ecuatorianos para trabajar por el Ecuador. Eso ya es una cosa descabellada. Peor pedir un traslado a Turquía en donde aún más me estoy adentrando al conflicto del Medio Oriente, las personas que conocemos de geopolítica. Es decir, nunca podría haber pedido y no hay tal prueba de la que ellas se asientan. Después de ello, hablan de los tiempos. El tiempo establecido para que una persona en el cuerpo diplomático internacional tiene un mes para movilizarse. Tiene 30 días. Un embajador que es destinado a cualquier país tiene 30 días. Cualquier funcionario que se mueve en el ámbito internacional tiene 30 días para movilizarse. Y usted lo hizo dentro de ese momento. Exactamente. A mí me llegó la notificación. El 9 de agosto y el 9 de septiembre estuve en Ankara. ¿Por qué no lo hizo antes del 9 de septiembre? Porque tenía que hacer muchas cosas en Israel. ¿Usted cree que es fácil trasladarse de un lado al otro lado cuando usted tiene ya un contrato de arriendo, contratos de bancos, contratos... Porque está a cargo. Es jefe de una misión. Mi firma está en los bancos. Mi firma está para que pueda funcionar la embajada de Ecuador en Israel. Eso imposibilitó que usted se trasladara. Y la misma, pero es que aquí también hay otra cosa, es la misma incapacidad que tiene la Cancillería de habernos retrasado por ellos mismos todo un proceso. ¿Por qué no me estoy yendo, pues, de turismo ni de vacaciones? El traslado de Turquía de una vicepresidenta merece aún el trato que se tiene que dar, que hablamos de seguridad. Se supone que el decreto presidencial es para haberme movilizado por el tema de seguridad. ¿No es cierto? Con mi familia. Nada de eso se cumplió. Nada de eso fue cierto. Yo en Turquía estuve como una huésped. Estuve sin seguridad. Estuve encerrada en un hotel. ¿En Israel estuvo con seguridad? No. ¿No estuvo? ¿Nunca? Jamás he estado con seguridad. En todo el tiempo no estuvo con seguridad. Nunca. ¿Le quitaron la seguridad? Exactamente. Nunca anduve con alguien de seguridad. ¿Y por qué no reclamó eso el gobierno? Hemos reclamado insistentemente. Por supuesto que sí. Sin embargo, mire usted cómo toda la ola de desprestigio, de deshonra para quitarme la dignidad, para decirme que soy corrupta, para decirme que he tenido actos de corrupción y todo el proceso que he tenido de violencia de este gobierno hacia mi persona sin dar una razón clara y específica al pueblo ecuatoriano de por qué las acciones. Porque estamos hablando de acciones. Yo no estoy hablando de supuestos. Estamos hablando de un proceso que golpe tras golpe ha sido a la vicepresidencia con el único objetivo de qué? De no dejar que el orden constitucional que manda la Constitución se dé en el orden que necesita. Obviamente, este país ejercer la apertura de los binomios presidenciales. Dice Presidenta, ¿por qué se rompió esa relación que tenía con en ese entonces el candidato presidente Daniel Lomboa? ¿En qué momento se rompió? Muchas cosas se han dicho, muchos trascendidos. Yo no quiero llegar al rumor, quiero llegar a usted como fuente directa. ¿Por qué se rompió esa relación con Daniel Lomboa? Esta es una actitud que no lo sabemos hasta ahora porque el presidente tampoco lo sabe decir. Se hablaba de pérdida de confianza. Imagínese, pérdida de confianza de qué? Desde la segunda vuelta, en donde cambió el tablero político, en donde prácticamente por la muerte de un candidato vicepresidencial nosotros fuimos la opción. Los acuerdos que nos sentamos en una mesa como parte del binomio presidencial para sumar el plan de gobierno con lo que yo venía dentro de un proceso de política de muchos años para aportar y construir a través de la parte social, a parte del desarrollo económico en el cual yo me especializaba durante tantos años. Eso de ahí fue roto ya desde ese momento. ¿Por qué? Porque él me envió a hacer campaña fuera del país. Ustedes saben, es de conocimiento público. Ya no me iba a dedicar, es que ya no iba a dedicarme a lo que acordamos que era la parte social y que lo dijo muchas veces en campaña. Después cambió. La pregunta es, ¿por qué cambió el presidente? En mitad de una campaña, enviándome fuera del país. Y nadie le dijo por qué, alguien del gobierno no le dijo por qué tú fallaste en la confianza del presidente por esta razón, por la otra, porque a usted, incluso desde los entes políticos han dicho que se perdió la confianza, que hubo incluso, esa pérdida de confianza radicó en algunas acciones que el presidente no estaba de acuerdo antes de iniciar la campaña electoral y todo aquello y por eso es que se rompió esa odia que ustedes tenían. No es cierto, no es oculto. Ustedes que son cuencanos han seguido mi carrera política. Jamás he ocultado mi pensar, mi ideología, ni las formas de hacer política. El presidente conocía claramente quién era Verónica Valls y justamente por eso escogió a Verónica Valls, porque era una cuencana, porque venía de un proceso político, porque tenía organizaciones políticas, porque había recorrido un país, porque representaba a la mujer a su haya y muy honrosamente. Y por eso escogió el presidente. No es porque me escogió porque estuve en el aire. No, él tuvo una razón de ser y las estadísticas, lo decía, y los resultados de una elección es claramente evidente de mi presencia en la sierra, en donde nosotros ganamos y se le dio la ganancia al presidente. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con Danilo Boa? De la manera en la que tenían que conversar amigablemente, como su binomio, como entendemos había una muy buena relación con usted. ¿Cuándo fue esa última vez? Siempre he señalado, no he sido amiga del presidente. Pero hubo una relación profesional, de política y claramente de ideas de lo que se pretendía hacer dentro de la propuesta del pueblo ecuatoriano. Por supuesto, para poder, si él me aceptaba de lo que yo le estaba proponiendo, se supone que teníamos una buena relación. ¿Cuándo fue eso? Sí, de aceptación. ¿Una fecha concreta de cuándo fue eso? Siempre cuento lo mismo. En la segunda vuelta es donde me envía, me destierra ya desde ese momento las intenciones de que esté fuera del país. Las razones tendríamos que preguntarle. ¿Usted le ha escrito a él, Darío? Insistentemente. ¿Y nunca le respondió? Siempre he recibido el artículo 149 que decía, pues obviamente, que el presidente dará funciones, las que él delegue a la vicepresidenta, sin saber de que me iba a desterrar a Israel. Usted es delegada como accionista de la paz en representación de Ecuador. ¿Qué es lo que pudo hacer ella? Se pudo hacer activar muchas cosas con el gobierno israelita. Este es un capítulo que en un momento se abrirá. Todos los bloqueos que hemos recibido por parte de Cancillería al gestionar algunas cosas, como los acuerdos comerciales que se hizo con Israel, el tema de los empleos y trabajos que se logró hacer, que eso hay que destapar porque hay documentación. Yo hablo en base a la documentación que nosotros tenemos. Y obviamente, siendo una embajada tan pequeña, apenas de tres personas, se pudo hacer grandes cosas para los ecuatorianos que están bloqueadas, que no han podido dar paso a la Cancillería porque simplemente no les conviene de que se haga un trabajo. Sin embargo, la documentación y tenemos un país amigo que siempre está abierto las puertas para poder realizar los convenios, la interferencia de conocimiento, las oficinas de innovación y emprendimiento que están en Jerusalén. Hay muchas cosas que se hizo dentro de la embajada y que, como les digo, tiene que ser un nuevo capítulo porque esto alguien tiene que dar de cuentas y pedirle cuentas a la Canciller de por qué ha bloqueado todo esto para el pueblo ecuatoriano. Pero usted fue a trabajar por La Paz de Allá y usted habla de acuerdos comerciales. Soy embajadora y como embajadora tengo que hacerlo. El tema es un invento. Recuerde que el decreto presidencial es inconstitucional al mandarme para arreglar La Paz. Una paz que no existe y que no va a existir. Y sabemos que no va a existir. Hemos asistido a conferencias, hemos estado muy cerca de las autoridades para poder hablar, conversar. Que vean en Ecuador ese país que podía ser el puente de armonía entre la una parte y la otra parte. Hemos visitado, nos hemos sentado tanto con un lado como con otro lado para poder entender el conflicto. Hemos estado en diferentes y diversos actos dentro del país. ¿Cuánto se podía hacer por parte de Ecuador para llegar a La Paz que hasta ahora no llega? A Israel. Recién hoy nomás se hablaba, y los medios a nivel internacional están hablando, que Netanyahu habría aceptado un alto al fuego para que llegue momentáneamente La Paz. Pero es una negociación que se lo hace al más alto nivel jerárquico entre estos países y los poderosos Estados Unidos con todo el contingente y el peso que tiene, por ejemplo, este país. La pregunta es, ¿qué podría hacer Ecuador ahí? Más allá de las conferencias y las acciones. ¿Qué se puede hacer en un país de qué? Nosotros no tenemos primeramente el contingente para ser un aliado. Estados Unidos claramente es el aliado que puede ayudar a Israel en este momento tan emergente que está pasando, ¿no? Un conflicto enorme dentro de Medio Oriente. Un conflicto que no es nuestro, yo siempre vuelvo a insistir eso. No es un conflicto de los ecuatorianos. ¿Por qué tenemos que estar dentro de un conflicto que no es el nuestro? Cuando Ecuador necesita muchas cosas, primeramente para lograr la paz internamente en nuestro país. Claro, ahora, dentro de todo esto apareció el caso Nene en donde está involucrado su hijo y uno de sus asesores en donde se determinó y la fiscalía abrió un expediente a su hijo por el intento de cobros de dineros a personas que iban a trabajar en la vicepresidencia de la República. Esto, mientras usted se trasladaba hasta Israel, ocurrió, aconteció todo esto. De todo esto, ¿qué saca limpio con el caso Nene? Que entendemos sigue porque está con libertad de acondicionar su hijo y recientemente conocíamos que el día martes pasado hubo otro proceso que se inició en contra de Sebastián Barriero, que es su hijo y que fue también acá intendente de policía de la Suey. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Todo apunta a la persecución política. Desde el inicio que se me presionó para que renuncie el hecho de haberme enviado a Israel en mitad de un conflicto y de una guerra, después de haberme quitado, a ver, vamos por orden, a ver, por decreto también ordenado la reestructura de la vicepresidencia para quitar todo el campo de acción a la vicepresidencia, en donde eso ya es el primer punto que demuestra que el tema de tráfico de influencias de cargos no existe, porque en realidad la capacidad que ellos nos encargaron de quitar todo lo posible que se puede hacer, quedaron las personas de carrera dentro de la vicepresidencia. Después de eso, los decretos para quitarme la seguridad, es decir, ha sido una constante presión para que yo renuncie desde el inicio y los mensajes que se recibiera, claro, de la presión para que pueda recibir. La canallada que hicieron a Sebastián Barriero, eso es un daño irreparable que en su momento tendrán que pagar penalmente a aquellos que están construyendo, porque es una construcción el caso Nene. Y aquí tiene que ver claramente, ya hasta este momento, las pruebas que están dentro del proceso, que lo están tomando los jueces y los peritos de los jueces, en donde ya hay información que no existe tal, que no hay evidencia dentro de las pruebas supuestas que ellos han presentado. Es decir, el que denunció incluso con grabaciones y todo aquello. Exactamente. Todo eso es montaje. La prueba pericial. Están los exámenes periciales. Este proceso es de los jueces. Yo no podría hablar. Tienen que hablar los jueces y los peritos de lo que están haciendo. Ahora que hablen, hablen en torno de la verdad. Y aquí la justicia, por supuesto. Y aquí está la justicia, que no la tenemos. Y que justamente vuelven a levantarme ese caso únicamente con el objetivo de poder llegar a mí. Vemos a una fiscal tomando el caso de mi hijo para poderme acusar a mí, cambiar el delito para encajar entre las causas que encierra la Constitución para mi destitución y pedirme que me retire la inmunidad en la Asamblea Nacional. Es más claro que el agua haber tomado a mi hijo para llegar a mí, para poder quitarme la inmunidad. Y la Asamblea les dijo no. ¿Por qué razón les dijo no la Asamblea? Porque nunca hubo un documento para que la Asamblea Nacional, por lo menos diga, aquí sí hay o se pinta un caso o hay tráfico de influencia. ¿Por qué es que me pusieron a mí para encajar? Le vuelvo a repetir. Y cambiaron el delito para poder. Ya no era influencia porque por eso no puedo ser destituida. Tuvieron que cambiar el delito para que pueda ser. El delito que entra como la causal dentro del tema de, no recuerdo exactamente la causal que encierra para poderme esta vez que fue la Asamblea, pero la Asamblea ni siquiera recibe un solo papel en donde pueda, toda la información es confidencial supuestamente. Y la Asamblea dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo quiere que le quitemos la imunidad si no nos presenta un documento a la Fiscalía o los jueces de que existe un delito de mi parte para la destitución? ¿Usted ve muy cercana la posibilidad de que le destituyan con todo esto que está denunciándolo acá? No, no hay posibilidad. No existe causal para que me destituyan de la vicepresidenta. ¿Te acuerdas? La Constitución no existe causal. Pero está suspensión. Ellos se inventan lo que quieran inventarse. Esa suspensión es ilegal e ilegítima como usted lo acaba de decir. Es decir, los 150 días que no existe dentro de la ley es claramente un invento para que yo no pueda estar presente dentro de la sucesión presidencial que tiene que darse. Ahora sí, usted ha interpuesto ya varias acciones. Está una acción de protección en marcha. ¿Qué respuesta ha recibido de ello? Todavía no hay una respuesta. Esa acción de protección que usted lo presentó hace más de un mes. Presentamos, recordamos al pueblo ecuatoriano, que presentamos dos acciones de protecciones. Una en el momento que quisimos parar todo el proceso que inició ya el tema de la suma administrativa. Nos negaron, ¿verdad? Apelamos a eso. Está apelándose. Y ya recibimos la semana anterior una contestación. Y la Corte Provincial elevó a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional sea quien diga qué es lo que pasó. Con la primera medida que hicimos. Ahora hicimos la segunda medida de acción de protección con ya la sentencia de los 150 días. Esta es la que se va a desarrollar el día miércoles que estamos y que las medidas cautelares nos negaron, ¿no? Claro. De esta. Ahora tenemos... ¿Qué espera de esta acción de protección? ¿Qué es lo que usted presenta? La justicia. Ajá. Y la justicia es que eso sea simplemente revocado. Eso no puede ser. Una suspensión de una vicepresidenta por un mando medio, medio y bajo, sí, no puede ser. Si la acción de protección es favorable a usted, la suspensión se nulita. Por supuesto. Y usted volvería nuevamente al cargo. Al cargo, correcto. Y tendría que ocupar las oficinas de la vicepresidencia. Correcto. Ahora, ¿no es un problema el hecho de que usted haya actuado en su derecho a la resistencia y haya venido acá y que tenga otro problema adicional para retornar y cumplir sus funciones como vicepresidenta? No, no. De acuerdo al artículo 98, es el derecho de los ecuatorianos, que tenemos todos los ecuatorianos. Y a ese derecho me he acogido en vista de que no existe la suficiente valentía de los jueces y aquí sí quiero ser muy enfática de lo que está pasando. Es una preocupación no solamente en este momento ya nacional, algo que yo vengo hablando desde hace mucho tiempo atrás, el tema de la justicia. Siempre vuelvo a decir lo mismo y repetiré lo mismo. Sin justicia no va a existir paz en el Ecuador. La justicia está secuestrada. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es llamar la atención en este momento a la jueza que tiene el caso. El fallo, que si no lo hace hacia la justicia, porque el ser justo en este momento es devolver la paz a los ecuatorianos para que la tamaña barbaridad que están haciendo violentando la Constitución se reponga, en realidad el Ecuador está cayendo ya en un abismo donde no va a tener retorno republicano ni democrático, que esto es lo importante para los ecuatorianos. Y si no pasa esta acción de protección favorable a usted, ¿qué camino va a seguir? Tendremos que seguir ya reponiendo en el tema de Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el poder que tiene que frenar, porque ya vemos que el judicial no funciona. Tenemos una Corte Constitucional que también tiene que responder. Y la Corte Constitucional en este momento está con la mira en lo internacional. Lo internacional y la CIDH ya está sobre eso. Y eso es algo que nosotros esperamos también, con muy buena esperanza para los ecuatorianos, de que ponga orden una institución que así sea internacional, obviamente mire al Ecuador de este problema tan grave que está suscitándose de haber perdido la justicia en los momentos. Es decir, la política ha llevado a los juzgados, ha dejado de ser política. Ahora estamos judicializados todos los políticos que queremos hacer algo. Esa es la metodología ahora, perseguir mediante la judicialización de los políticos. Usted ha manifestado que la que está ahora en su cargo en calidad de vicepresidenta de la República, pues podría ser también sometida a un proceso judicial, porque usted ha manifestado que es ilegal el hecho de que ella esté ocupando esa posición. ¿Se mantiene la misma usted? ¿Va a seguir algún proceso en contra de la actual vicepresidenta que está en funciones en este momento? Bueno, no es actual vicepresidenta, es una persona que está subrogando. Eso debe de ser claro el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene una sola vicepresidenta constitucional de la República. Y eso es lo que tenemos que defender, no por ser Verónica Vaz, no, no, sino por defender la institucionalidad del país que tiene que ser sagrada. La voluntad del pueblo ecuatoriano debe ser sagrada. Y eso es lo que quiso el pueblo ecuatoriano al colocarme como su vicepresidenta. ¿Qué va a hacer usted? Ahora, de acuerdo a las atribuciones indebidas de una persona que no es la vicepresidenta y que ya está firmando dentro de la vicepresidencia, eso, el código, que aún como el COIP, prácticamente le está ya poniendo en un tema penal porque está usurpando funciones que no le competen. Usted ya puso la denuncia. Tiene que darse el hecho. En el momento que se sentencie, que es el fallo hacia nosotros, tendremos la capacidad de poder hacerlo. Porque ese es el orden, esa es la ley. Nosotros respetamos la ley y el orden. Y eso es lo que nosotros queremos dejar claro al pueblo ecuatoriano. Que si no recobramos la paz y el orden para nuestro país, no vamos en realidad a salir del caos y la violencia que tenemos. Usted dice que el estado fallido duraría 20 años si es que esto se consuma como lo que se está dando. Es decir, que usted está suspendida. ¿Por qué dice eso? Claramente un estado fallido es cuando no funciona ya la independencia de poder. Ya no existe. Prácticamente el Ejecutivo ha coaptado porque hay jueces que están temerosos, diría en unos casos, jueces que están presionados en otro caso y jueces que siempre llamo a la atención. Es decir, si ustedes están presionados, por favor denuncie. O simplemente expúsense de la causa pero no hagan daño al pueblo ecuatoriano de la forma en la que están haciendo. ¿Por qué dice usted 20 años? ¿Estaremos así en ese estado fallido? Usted lo dijo a su regreso de... Así es, estaríamos. Por supuesto que sí. 20 años. Porque reponer el Estado democrático al atropellar la Carta Democrática tenemos que volver a refundar pues el país o nos dejamos morir. Y refundar un país con responsabilidad implica una reestructuración de todo un país que estamos hablando de volver a reponer los valores y principios fundamentales. Y eso no es poca cosa. Eso no es para arreglar de la noche a la mañana. ¿Y a quién más qué va a hacer? Usted va a trasladarse hasta la ciudad de Quito. ¿Qué agenda va a cumplir si no tiene o no puede llegar y ocupar su despacho vicepresidencial? Seguimos trabajando en el tema social que es lo que nos compete en este momento. Pero está suspendida. No firmo, no doy órdenes. Lo que hago es estar cerca de la gente. En este momento me interesa es estar y conocer la problemática de cada una de las personas y de los sectores que son los que nos han apoyado, que son los que están en este momento dolidos y los que están obviamente afectados por todo lo que está pasando dentro del país. Tenemos una agenda amplia internacional en donde necesitamos sentarnos a conversar con los diferentes organismos de control dentro del país. ¿No va a salir del país usted? No. ¿Va a cumplir la agenda acá? Por supuesto. El día de hoy me dirijo a Quito para eso. ¿Dónde va a ser su oficina allá en Quito? Todavía no tenemos oficina, pero veremos en dónde podemos hacer. Correcto. Lo importante es que mi presencia en Ecuador sea para que los ecuatorianos entiendan que necesitamos unidad. Hay que unirse en este momento porque el Ecuador está atentado. Su vida, su existencia, su institucionalidad, la constitución significa mucho más allá de lo que a veces los ecuatorianos podemos imaginarnos cuando ha sido violentada. Vicepresidenta, si usted tuviera la oportunidad ya sea en la parte final y lo tuviera de frente al presidente Daniel Oboa, ¿qué le diría? Que reaccione. Y le he llamado cientos de veces a que reflexione. Yo no tengo tiempo para odiar. Él es una persona que odia y sus hechos lo delatan. Yo no tengo tiempo para odiar. Hay un país que llora. Hay un país que gime del dolor, de la pobreza, de la miseria en la que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos. No hay tiempo para odiar. Hay tiempo para decir, señor presidente, por favor, reflexione de las acciones que usted está haciendo contra el pueblo ecuatoriano, porque usted está accionando contra el pueblo ecuatoriano. Las decisiones que usted ha tomado políticamente no son las correctas. Y eso siempre suele dicho. Y no tengo por qué callar, porque los ecuatorianos en este momento estamos asumiendo las consecuencias de las decisiones inmaduras y las decisiones que él cada día va tomando en contra de una productividad y un desarrollo del pueblo ecuatoriano. Vicepresidenta, gracias por su tiempo. Gracias por visitarnos y dar a conocer sus impresiones de todo lo que a usted le ha pasado desde su estadía en Israel y hasta su regreso al Ecuador. ¿Cuándo regresa para Cuenca? El próximo fin de semana estaré nuevamente aterrizando porque aquí está mi casa, aquí está mi tierra, mi familia y estoy junto a ellos y a mi gente cuentana siempre. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Excelente día. Gracias. Ha estado con nosotros la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Con ella hemos dialogado sobre distintos temas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí en La Voz del Tome Bata. La Voz de... Y Abad, amigos, solamente tiene noviembre como máximo para intentar hacer algo porque caso contrario, amigos, se quedará sin su puesto. Y una persona que nadie ha elegido, ni siquiera la Asamblea Nacional, usurparía un puesto cometiendo una aberración a la constitución de nuestro país. Así nomás están las cosas. Dígame usted qué piensa al respecto. Nos vemos en un siguiente video.